Muy buena jornada la que está viviendo este miércoles el IBEX 35 que sube a media sesión más de un 1% y atención que ya tiene como objetivo los 10.300 puntos. A estas horas cotiza en 10.280 puntos después de cerrar ayer por encima de los 10.100 puntos y de superar esta mañana la primera resistencia inmediata que tenía en los 10.175 puntos. Ahora el IBEX 35 no tiene freno hasta los 10.600 puntos así que vamos a ver cómo evoluciona el índice español. En cuanto al resto de las bolsas europeas también subidas de en torno al 0,8% de media a excepción del FUCSI que se deja medio punto porcentual después de ese acuerdo al que han llegado la Unión Europea y Reino Unido según el cual la factura del Brexit ascendería en principio a 64.000 millones de euros. Tenemos que hablar de una jornada de noticias importantes en el ámbito empresarial. BVA ha vuelto a repetir el guión de ayer tras anunciar antes de la apertura una importante operación. Ha vendido su negocio inmobiliario a Cerberus por 4.000 millones de euros. Ayer comunicó la venta de su filial chilena por 1.850 millones de euros y con unas plusvalías netas de en torno a 640 millones de euros. En cuanto a la operación con Cerberus ha dicho que en principio aunque no lo ha calculado todavía el impacto sobre el beneficio atribuible será tibio. Tenemos que hablar también de horizon que fuera del IBEX el mercado continuo está disparado sube más de un 30% gracias a un informe positivo que le da un valor objetivo de 7,66 euros más de un 200% por encima del precio de cotización actual y después de las declaraciones de su director general que sigue mostrándose optimista respecto al futuro de la compañía a pesar de ese varapalo que han vivido este año con la farmacéutica Roche. Volviendo al IBEX 35 hay que hablar de Gamesa. Mucha volatilidad en la compañía ha llegado a subir esta mañana más de un 4% después ha llegado a caer más de un 1% y ahora sube en torno a un 1,3%. La compañía se mueve en los últimos tiempos al son de los comunicados que va haciendo. Hoy ha hablado de un nuevo contrato en India. Ayer, recuérdenlo, subió un 10%. Protagonistas, más protagonistas de la jornada. El Bitcoin que ha llegado a niveles de 10.000 dólares. Un rally imparable en el Bitcoin y con la mayoría de los analistas advirtiendo de que se trata de un activo muy especulativo. Otro protagonista, el petróleo. Seguimos muy de cerca lo que está haciendo el crudo. Recortes en principio a la espera de esa reunión trascendental de la OPEP de mañana en la que previsiblemente se anunciará una extensión de los recortes por nueve meses más. Los futuros de Estados Unidos que ahora están subiendo un 0,2% de media después de que ayer viéramos alzas importantes al otro lado del Atlántico en torno al 1%. Allí se sigue muy pendiente de todas las novedades relacionadas con la reforma fiscal. Hoy, de momento, se va a anunciar el PIB. Muy atentos a esta referencia.